Entonces esto está pasando en la frontera, en verdad es espeluznante saber cómo es que el abandono ha llegado o ha rebasado todos los niveles. Mire este video que ayer circuló el periodista Pedro Ultreras de asuntos internacionales en cuanto a migración e historia se refiere. Nadie más que Pedro Ultreras para presentar lo que ocurre en este tipo de detalles porque mire, así, así se escuchó, así se vio, así circuló este video en redes sociales. Adelante por favor. No sé dónde están, te dejaron solo? Pues claro, me dejaron votado. ¿No vienes con mami o con papi o con nadie? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie, yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron votado y venía a pedir auxilio. ¿Te dejaron votado y te dijeron que vinieras a pedir auxilio? No, yo vengo porque si no por dónde me voy a ir, allí voy. Bueno, es parte de lo que dijo y tus tweets, ¿cómo estás? Primero quiero darte la bienvenida, ¿cómo estás? Mi apreciado Pedro Ultreras, mucho sin hablar contigo, nomás te sigo ahí tus historias por el mundo en Instagram. Bueno, ya no tanto, ¿no? Porque no se puede viajar, pero todo lo que subes y actualizas, como siempre, al pendiente tuyo, mi estimado. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues muy bien. Descansando unos días por aquí en Miami para regresar a la frontera. Este próximo fin de semana estuve por allá como unos 10 días en lo que viene siendo el epicentro ahorita en estos momentos del cruce de unidades familiares y niños no acompañados a la frontera. Estuve también viajando por Guatemala para tratar de conocer un poquito más de dónde se desprende todo el problema, ¿no? La gran mayoría de los migrantes centroamericanos que están cruzando hacia Estados Unidos en estos momentos, familias con niños y niños no acompañados, vienen de Guatemala. Desde luego también hay de Honduras y de El Salvador o Nicaragua, en el caso de este niño que he plotado de presentar, el niño se conoce que es de Nicaragua. Pero la gran mayoría de ellos son guatemaltecos y vienen particularmente de dos departamentos o estados fronterizos, que es San Marcos y Guadalupe Tenango. Entonces fui hasta las aldeas, a las montañas a conocer el porqué está saliendo de toda esta gente y qué es lo que escuchan. La gente por allá dice que les comentan que la frontera está abierta, que Biden les está dando asilo a todo mundo. Y bueno, los traficantes de humanos están haciendo, Luis Alberto, un trabajo fenomenal en aquella parte, haciendo creer a la gente eso por cantidades muy grandes, muy exageradas. Y muchos de ellos están viniendo con familias completas y estamos viendo ahora lo que está ocurriendo en la frontera. Y tristemente estamos viendo muchos casos como el de este niño, el de las dos niñas de tres y cinco años de edad que fueron lanzadas de una parte del muro por la parte de allá del Estado de Nuevo México. Niños solos que luego se encuentran en territorio estadounidense, Luis Alberto, abandonados, llorando, ahora sí que a merced de cualquier peligro hasta que llega un agente fronterizo a rescatarlo. Es lo que está pasando y bueno, ahora estoy descansando unos días, pero ya regreso este fin de semana nuevamente a la frontera. Oye, mi Pedro, pero a ver, primero, ese video de el niño es guatemalteco, el niño entonces también? No, el niño este del que acaba de pasar es nicaragüense. Hay pocos conocimientos sobre la historia de él, solo de que fue encontrado al pie del río, estaba solo. Al parecer, y esto es lo que se ha mencionado desde fuentes no identificadas de la patrulla fronteriza, recuerda que como son menores de edad, vienen no acompañados y cualquier menor de edad se cuida demasiado su información por parte de las autoridades. Entonces, lo que sabemos se filtra por familiares o alguien más externo que ya dio a conocer un poco. Bueno, él al parecer tiene 10 años de edad, creo que venía con un grupo. Muchos de estos grupos entran en la madrugada, 1, 2 de la mañana, grupo desde 100, 70, 200 o hasta 300 personas me ha tocado ver en días pasados en la frontera que se entregan. La patrulla fronteriza los puede recoger a las 6, 7 de la mañana, después procesarlos desde ahí de la orilla del río. Muchos de ellos vienen cansados, no han dormido por su trayecto por México, los tienen en casa de seguridad en la frontera mexicana. Están exhaustos y al parecer este niño se quedó dormido con el grupo que venía. El grupo empezaba a avanzar y él se encontró después solo y empezó a caminar. Él dice, me dejaron botado. De hecho, la gente que lo encuentra ni siquiera, como entendía muy bien la palabra botado, que sabemos tampoco no es muy común para nosotros en México, aunque lo conocemos desde luego. Y el niño no es guatemalteco, es de 10 años de edad, nicaragüense. Y bueno, inmediatamente lo llevaron. ¿Dónde lo abandonaron? ¿Dónde lo abandonaron? El niño se extravió en la parte del río Grande, del Valle del Río Grande. La sección está entre McAllen y Roma, Texas, que hace frontera con Reynosa, la parte de Reynosa y Matamoros, por ahí, por esta región. ¿En la frontera de Reynosa-Tamaulipas? Exactamente, en esa región que viene siendo en la parte de Estados Unidos, se le conoce como el Valle del Río Grande, ¿no? Pero por la parte mexicana conforma los estados de Tamaulipas y alcanza una parte de Nuevo Laredo también. Oye, Pedro, y me llamaba mucho la atención tus tuits. Digo, tú que conoces también la frontera y que la has recorrido y que la has documentado de ambos lados, porque dices, esto está fuera de control y es horroroso, y dabas a conocer estos videos. Y como dices también, como nunca, entonces, estamos asistiendo a un episodio en donde los traficantes humanos, como comentabas, están haciendo creer a la gente que está abierta a la frontera, les cobran cantidades exorbitantes. ¿Y hay algo, entonces, o algo inédito a lo que estamos asistiendo, Pedro? Mira, llevo yo, Luis Alberto, 20 años aproximadamente cubriendo la frontera, frontera México-Estados Unidos, y también la frontera sur México-Guatemala. A mí no me había tocado ver una situación como esta, ni siquiera en el 2014, que fue fuerte, en el 2016, en el 2018 vimos otro episodio grande. Lo que yo he estado viendo, personalmente, me pareció un caos total. Ver por el área del Río Grande, que esto hace frontera, se llama Roma, el lado americano, el lado mexicano, ciudad alemán, Tamaulipas, un descontrol total. O sea, los traficantes de personas, los polleros, vienen y en balsas, que estoy viendo cada 5 o 10 minutos, están trayendo balsas inflables, que le caben hasta 15, 17 personas, le llegan a meter. Los dejan el lado americano en un descaro total, frente a las autoridades migratorias. A dos o tres metros están las autoridades migratorias, prácticamente diciéndole a los polleros dónde puedan parar sus balsitas para que las familias y los niños se bajen y no vayan a sufrir algún accidente. Y yo le preguntaba y cuestionaba a un agente migratorio, pero ¿por qué no los detienes? Los tienes a dos metros de distancia. O sea, tú los estás guiando para ver dónde, para que se paren de este lado, en el lado americano, y puedan bajar a toda esta gente que traen, que son puras familias con niños y niños solos. Y me decían, mira, nos sentimos frustrados y sentimos las manos atadas, porque sí, los tengo a dos o tres metros de distancia, pero si yo me lanzo al agua, a la orilla del agua, para tratar de atrapar a uno de estos polleros, se corre el gran riesgo de que la balsa se hunda, se dé vuelta, la gente se caiga y algún niño o alguna persona, un adulto se pueda ahogar. Entonces viene un problema enorme para la patria fronteriza. Entonces, por ahora, lo más importante es la seguridad de ellos. Y como hay muchos viniendo, lo único que podemos hacer es guiarlos para que puedan decirle a la gente que se baje con seguridad y nosotros ya aquí encargarnos de las personas. La gente dice, están siendo arrestados por la patria fronteriza. No, ellos se están entregando directamente. Y estamos viendo, por esa área específica de Roma con Ciudad Alemán, Samaulipas, estimado Luis Alberto, estamos viendo 250, 300 personas, 400 personas en el trayecto de la noche. Es todos los días. Es una especie de frontera abierta. Ahí van y vienen cada cinco o diez minutos los traficantes de personas como Pedro por su casa, como decimos coloquialmente. La verdad que nunca me había tocado ver una situación como esa. Pero estamos viendo en otras partes como Acuña, Coahuila, del Río. Estamos viendo Eagle Pass, Texas, con piedras negras. Estamos viendo en otras zonas donde está ocurriendo exactamente lo mismo. Y en mis años recorriendo la frontera no me había tocado ver tanta gente entrando al mismo tiempo de esta manera. Y estamos viendo familias completas de miembros de seis o siete integrantes de las familias y en grupos de 50 personas que llegan a un mismo tiempo vienen de perdidos 15 a 20 menores no acompañados. De edades de 4, 5 a 16 y 7 años de edad. Es lo que estamos viendo, amigos. Pues, en verdad, terrible la situación que describes, Pedro Ultreras, periodista de Univision y especializado en estos temas. Te pido mantenernos en contacto. Seguiremos de cerca, como siempre, tu trabajo. En verdad, porque haces un trabajo, la verdad, muy admirable. Como dices, tienes más de 20 años recorriendo. Siempre nos estás presentando historias inéditas. Algunas muy también bonitas, hay que decirlos. Otras no tan bonitas, para decirlo de la mejor manera. Y en este caso, pues, son situaciones inéditas. Nosotros también asistimos a algo que jamás habíamos narrado. Y, pues, estamos en contacto. Pedro, cuídate mucho y te mando un fuerte abrazo. En verdad, esperemos que esto haya un llamado de atención de las autoridades mexicanas. Y paren orejas y hagan algo. Porque también la frontera en Chiapas sigue abierta. Sigue como, como exactamente dices, como Pedro sin su casa, como Pancho por su casa aquí en México, como decimos, ese adagio popular. Entonces, veremos en verdad, Pedro, que pongan en realidad atención las autoridades en esto. Sí, efectivamente, porque el problema está ocurriendo mucho en México. Y bien rapidito, te lo digo, estimado, platicué con los migrantes. Me dice, es que a todos nos están trayendo en tráiler. En 2014 lo veíamos arriba de la bestia. Eran muy visibles a lo largo de todo México. Entraban por Guatemala y para llegar a la frontera por México lo veíamos en albergues en San Luis Potosí, lo veíamos en Celaya, Guanajuato, en todas partes, albergues bienísimos. Veíamos las olas estas de migrantes o en caravanas por todo México. Ahora no los vemos pisar, solo vemos que están llegando. Yo me preguntaba, ¿cómo están llegando a México? ¿Cómo en México no se ven? Una señora me dijo con un miedo espantoso, llorando, me dijo, si yo hubiera sabido, no me vengo. En Puebla, dijo, nos metieron en tráiler. Eran cuatro, tres tráiler. Uno de esos tráiler traía dos remolques. Éramos aproximadamente 500 personas por tráiler. Pasábamos por garitas migratorias o de inspección de policía y era obviamente que era todo arreglado, porque ¿cómo es posible que no se den cuenta que en esos cuatro tráiler donde nosotros veníamos, nunca nadie se dio cuenta? Y es como están llegando. Es obvio, Luis Alberto, que las autoridades mexicanas están coludidas. Es un negocio multimillonario del tráfico de personas. Estas personas les cobran una cantidad de 15, 20 mil dólares por persona para poder llegar hacia Estados Unidos. Y todos están cruzando por México y nadie nos damos cuenta. Vienen estas personas en tráiler hasta México. Desde luego que una responsabilidad es muy grande del gobierno mexicano porque no se está haciendo nada. Terrible. Estamos en contacto, Pedro, como siempre. Un honor. Te mando un abrazo. A la orden, señor. Saludo a tu gente. Igualmente, Pedro Ultreras en Proyecto Puente. Suscríbase al canal de Proyecto Puente. Es gratis. Usted nos puede ver desde su casa, desde su oficina, desde su pantalla plana, desde su computadora, para que usted disfrute los contenidos de Proyecto Puente. en nuestro horario, en vivo o a cualquier hora del día. Volvemos aquí en más información. La DEA no está investigando a Alfonso Durazo o lo confirma a Dolia Esteves y también el tráfico de armas que ya se empieza a regular en Estados Unidos. Los perritos de la vida.